Managua es el departamento con más asentamientos en la zona pacífico del país. El 77% de estos caceríos están ubicados en la capital y el 91.9% se encuentran en zonas de riesgo. El embajador de Nicaragua ante la Haya dijo que es necesario el chequeo directo del terreno en disputa. Carlos Arguello aseguró que las diferencias con Costa Rica no se solucionarán hasta que una autoridad visite la zona. En Internacionales, la joven que estuvo de esclava durante dos años reveló un escalofriante relato. La mexicana de 22 años, que logró escapar esta semana, trabajaba día y noche con una cadena en el cuello y era golpeada y quemada por sus captores. En Deportes, el Real Madrid y el Atlético desmintieron que vayan a ser sancionados por la FIFA. Ambos clubes aseguraron que cumplieron todas las normas al inscribir jugadores. En Fama, Justin Bieber aparecerá en su Lander 2. El actor Ben Stiller y el cantante Pop subieron una foto de los dos anunciando que Bieber será parte de la esperada película. Para esta y otras informaciones, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.